Nueva isla para la colaboración con Avatar Bueno, pues ya sabemos que el día 12 va a haber colaboración con Avatar Y aquí está la isla donde van a pasar cositas Vamos a ver, supuestamente de ahí va a salir algún avatar O no sé, vamos a acercarnos a ver si hay algo Ojo, hay un cofre ahí arriba WTF, ¡eh, eh, eh! Se ven cositas Se ven cositas Se ven cositas, vamos a coger el cofre y vemos cositas Perfecto, me dan cosas Genial, vamos a ver cómo veo yo Ahora a ver cómo me subo yo aquí A ver, esto sin destruirme ¡Ojo! ¿What? ¿Pero eso qué es? ¿Es un toro? ¡Es un hombre! ¿Un hombre y arriba hay una cabra? WTF, es que no he visto mucho avatar Pero es un hombre y arriba Como una cabra o algo WTF Bueno, si alguien tiene más información De este evento, que me diga algo Pero bueno, colaboración con Avatar Aquí lo tenemos, no sé si va a pasar algo Si va a explotar, si va a pasar algo Esto va a estar en el mapa Eh, eh, no tengo ni idea Si alguien sabe algo más de esta colaboración con Avatar Y dice, no, es que yo he visto agua plantar Avatar y está guapísimo Y va a pasar un lobo feroz Y se va a comer el mapa Parece que se movía ¿What? ¿What? Se ve diferente si te mueves ¿What? No he visto avatar nada, chavales A ver si avatar este fin de semana Para saber qué va a pasar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.